así que yo diría que muchachos sin dar mucha más vuelta nos metamos un poco ya que estábamos hablando de pedales de drive en el tema del día que es pedales de drive y por qué conviene que nos metamos porque es un tema largo y generalmente da lugar a muchas preguntas y mataría que no me queden 200 preguntas afuera de este vivo gh así que me parece que lo mejor es que nos metamos en el tema del día antes de empezar les recuerdo para los que quieran colaborar con el trabajo que hacemos que ahí la flecha roja les está indicando la parte de abajo de la ventana de chat donde pueden encontrar los super stickers y el super chat por si quieren contribuir o colaborar con el trabajo que hacemos en vivo gh en gear haven etcétera etcétera muy bien vamos a meternos un poco en pedales de drive que como les decía al principio esta transmisión probablemente sean uno de las no si alguien sabe cuál es el primer pedal que vio la faz de la tierra es decir cuál es el primer pedal o el primer efecto que se creó me lo dice a ver si si estamos todos de acuerdo o si hay teorías cruzadas de cuál fue el primer pedal realmente no lo sé por eso les estoy preguntando así que cualquier cosa me lo dicen lo que sí sé es que si vas a buscar pedales de drive vas a encontrar que tenés una cantidad en el mercado que es muy cerca de infinita no se puede creer la cantidad que hay y a diario van saliendo pedales nuevos y en todos los mercados mercado nacional asiático europeo americano todos los mercados son productores masivos de modelos diferentes de pedales de drive en todo el rango del drive porque digo esto pues por ahí cuando uno habla de pedales de drive piensa que estamos hablando de pedales de distorsión y no solamente estamos hablando de pedales de distorsión obviamente estamos hablando de pedales de distorsión estamos hablando de boosters estamos hablando de overdrive de pedales de distorsión de faz y de preamplificadores sí que pueden tener muchas características diferentes un pedal que se haga llamar preamplificador si en este caso estoy hablando de un pedal pero preamplificador como yo les expliqué alguna vez puede ser en formato de rack si tranquilamente no tiene por qué ser en formato de de rack obligatoriamente no tiene por qué ser en formato de pedal obligatoriamente es depende de dónde el fabricante los quieran meter generalmente es más cómodo que sea en formato de rack cuando estamos hablando de un preamplificador o valvular porque es más cómodo porque tenés más espacio para colocar las válvulas los disipadores de calor recuerden que las válvulas son bombita de luz que levantan temperatura con lo cual cuando metes válvulas adentro un pedal tenés un pedal que lo tenés que hacer más grande que lo necesario para que para que no se te derrita por el calor o no sé que no se te derrita literalmente componentes internos que se pueden joder por el calor se te pueden llegar a derretir a fundir se te jode alguna soldadura y deja de andar el pedal así que hay que tener mucho cuidado con los pedales valvulares y que uno dice wow qué bueno pedal de distorsión valvular o preamplificador valvular en formato de pedal un golazo pero ojo porque si no tiene el tamaño y la disipación del calor correcta te va a traer problemas a futuro cercano o más lejano segundo lo bueno que sea el diseño de dicho pedal sí así que eso es muy importante tenerlo en cuenta dicho esto vamos a agarrar en orden o en un orden medio arbitrario que se me ocurre a mí si el tema de los pedales de drive que como ya les dije tenemos boosters tenemos over drives distorsiones faz y preamplificadores son las cinco características o las cinco categorías en las que me gusta separarlos sí y muchas de estas categorías en varios planos se mezclan sí y se hace como confuso o difícil distinguir de qué efecto exactamente se trata vamos a ejemplos de esto por ejemplo qué pasa cuando hablamos de boosters sí que es un booster básicamente es algo que como lo dice la palabra bustea o amplifica la señal ok el mejor ejemplo de un pedal que es un boost va a ser un pedal que tiene una perilla sola porque cuando tenés más de una perilla no es un bus no puede ser un bus tranquilamente si tranquilamente puede ser un bus pero probablemente sea un bus más algo cuando vos querés que un pedal sea un booster tiene que tener es casi casi obligatorio esto tiene que tener una perilla sola si no es más que un booster dentro de los booster podés tener diferentes tipos sí y tu opción de cuál comprar va a depender del tipo de sonido que estés buscando por ejemplo vas a tener los clean boost que probablemente sean los que más me gustan a mí porque porque simplemente amplifican la señal sin agregar color a esa señal a mí me gustan porque yo tengo el sonido súper armado entonces cuando necesito bustear la señal prefiero hacerlo sin colorar colorear absolutamente nada del sonido que ya tengo armado hay un montón de opciones en pedales que te permiten hacerlo como puede ser el katana preamp de keeley que es un clean boost espectacular tenés el mk 423 de creación audio labs también un clean boost espectacular y así podés seguir hay montones ahora por ahí para vos no es el clean boost porque porque querés buscar la señal pero la querés colorear un poco entonces vas a necesitar algún tipo de bus que tenga color que no se llama de ninguna forma especial si no simplemente es un booster dentro de estos colores vas a tener cosas diferentes vas a tener el que trata de replicar por ejemplo una máquina de cinta de los 80 como es el caso del ep booster si de exotic effects un pedal que me encanta mucha gente de hecho lo usa aprendido con la perilla de volumen o de ganancia como le quieras decir a cero directamente por el color que te agrega si no lo usa como booster lo usa simplemente para colorear la señal y está bárbaro porque tiene un color cálido re lindo así que es increíblemente es un pedal es un booster pero con doble función en cierta forma porque porque incluso cuando vos lo tenés a cero y no estás buscando la señal la estás coloreando así que muchas veces el hecho de tener una perilla sola no quiere decir que sea solo un booster así que tenés que tener mucho cuidado en eso al momento de elegir y después más allá de estos pedales que colorean o no colorean vos podés tener pedales que lo que amplifican son señales diferentes en todo el rango de frecuencias que estés manejando y ahí va a depender mucho qué pedal tenés que comprar vas a tener algunos pedales que te amplifican más los medios otros que te amplifican más los agudos que o novedad se llaman treble boosters caso clásico más conocido de todo el mundo quien usa un treble booster que lo usaba hace 5000 años y lo sigue usando hoy en día brian may por eso tiene el sonido tan pero tan clásico y distintivo que es obviamente el amplificador que usa pero el treble booster que usa él que en su momento fue hecho para él directamente y ahora hay réplicas y tengo que se consiguen si la sabes buscar que lo que hace es básicamente lo tiene prendido siempre es más el treble booster que habían hecho para brian may en su momento ni siquiera tenía perilla era era un valor fijo listo y es más no lo usaba en la pedalera para que te des una idea lo usaba conectado básicamente guitarra treble booster treble booster seguía el cable largo si hasta en los pedales o el amplificador o lo que fuese porque lo usaba de esta forma bueno para no tener algo molestando en la pedalera que no lo iba a pisar nunca porque estaba siempre prendido sí y además porque lo ayudaba a empujar la señal lo cual es otra función muy importante que tienen los boosters en cualquier nivel ya sea clean boost treble booster el que te bustea los medios el que te da color en frecuencias más graves como el hippie booster cualquiera de ellos al empujar la señal lo que te permiten o lo que hacen es algo similar no igual como muchos dicen ojo muchos dicen hace lo mismo no no hace lo mismo hace algo similar a lo que hacen los buffers si el buffer yo les expliqué algunas veces que lo que hace es impulsa por decirlo así tu señal para que tenga más fuerza y puedas recorrer más metros de cable y más artefactos o equipos en el medio sin perder calidad de audio para que para que te dé la impresión que la guitarra la estás conectando derecho al amplificador sin nada en el medio con un cable corto si eso es lo que te hace un buffer en resumidas cuentas o para ponerlo en palabras muy simple que todos puedan entender qué hace un booster y algunos te pueden cumplir una función muy similar a las de los buffers cuáles a mi gusto son los que mejor hacen esto bueno los clean boost porque porque no colonia en el audio si vos empujas la señal le das la fuerza que necesita pero la coloreas estás haciendo algo que ya de movida difiere de lo que hace un buffer si entonces el clean boost es el que mejor sirve para empujar la señal de esta forma y tenemos un ejemplo claro de un pedal que hace esto y lo hace realmente muy bien y no es un pedal súper caro que es el mc 401 creo que es el modelo ya ni me acuerdo de mxr es uno de los pedales que hacen en conjunto o en sociedad con custom audio electronics y de bob bracho y es un pedal negro que es un booster básicamente se llama booster line driver si básicamente es un booster porque porque tiene la perilla de bus la perilla que te permite amplificar y es un line driver porque porque además incluye el buffer de custom audio electronics con lo cual es vos lo ves ahí típico ejemplo de pedal que cumple dos funciones sí pero a la vista sería simplemente un booster es un clean boost la verdad que anda hermoso y que empuja bien la señal por eso en el nombre del pedal le ponen booster line drivers y line drivers que empuja la señal a lo largo de toda la cadena de audio pero el súper recomendable realmente yo lo sé varias veces se lo instale a un montón de clientes y es súper pero súper recomendable entonces ya habiendo dado esos detalles sobre los booster para qué querrías un booster bueno puede ser porque necesitas lograr ese sonido tipo brian may entonces vas a buscar en un treble booster esa amplificación de frecuencias clásicas que caracterizan al sonido de brian may otra opción sería necesitas saturar un poco más un amplificador valvular que le falta un poco de rosca si y le falta que le metas un poco de color típico ejemplo angus young angus young usa un un booster line driver que ahora no recuerdo exactamente el nombre que es grandote así literalmente así grandote y no lo vas a poner en la pedalera lo vas a poner en un lugar aparte y no te lo vas a poder colgar de la correa por el tamaño ridículo que tiene pero anda espectacular sería una especie de hippie booster de exotic sí que te amplifica la señal y te la colorea pero la versión súper grosa vendría a ser es el equipo que hace uno de los equipos que hace 100% al sonido de angus young para que te des una idea de toda la vida de toda la vida así que tendrías esa opción de booster la otra opción o para que otra cosa puede llegar a querer tener un booster para subir el volumen de tu amplificador y vamos y prepara cómo subir el volumen que es un segundo máster todo depende de cómo lo conectes lo cual es súper pero súper importante saber cómo conectar un booster la mayoría de la gente que no sabe esto salvo milagrosas situaciones los conecta mal sí entonces ahora te explico exactamente cómo lo tenés que conectar según lo que quieras hacer vamos a tomar el caso de un clean boost sí porque si vas a necesitar subir volumen que mejor que usar un clean boost que no te colorea y simplemente te modifica la cantidad de ganancia por decirlo de alguna forma qué pasa si vos lo que querés hacer es suponete estás tocando con tu banda estás tocando bases y en un momento viene tú solo y vos ves que tu sonido se pierde o queda con el volumen bajo en todo el despelote de la banda entonces yo necesito subir volumen necesito esa función que me da mesa buggy que es en la función de solo en los cabezales que no es un booster sí para que les quede claro la función de solo en mesa buggy no es un booster ni nada similar simplemente es un segundo máster y en vez de ponerle máster 2 le pusieron solo si es una cuestión terminológica pero es un segundo máster como tiene mi equipo acá atrás que tienen máster 1 y máster 2 me permite subir el volumen si quiero para un solo si querés lograr esa opción lo podés hacer con un clean boost sin ningún problema ahora ten en cuenta que lo vas a tener que conectar por el loop defectos del amplificador si 100 por ciento fundamental que lo mandes por ahí porque si vas por adelante del amplificador vos con el pedal con la perilla de volumen o de gain de lo que sea pues le ponen algunos le ponen volumen otro le ponen gain otro le ponen drive optan por nombres diferentes la perilla cumple el mismo el mismo la misma función y no es que hace funciones diferentes según el nombre que tiene no es siempre la misma función en los gustos le ponen simplemente nombres diferentes para yo que sé por qué lo que haces si lo tenés el amplificador conectado el booster adelante y esto no es que te lo diga yo lo puedes hacer probarlo y vas a ver vos le das al booster y simplemente lo que estás haciendo es si tocas en canal distorsionado que querés salir para un solo con más volumen no vas a tener más volumen vas a tener más ganancia vas a tener más sustain vas a tener más ataque se te hace un poco más filoso el sonido digo un poco porque todo depende de qué booster estés usando si pones un travel booster se va a ser mucho más filoso pero bueno por eso todo depende supongamos un clean boost se va a ser un poco más filoso vas a tener más ataque vas a tener más sustain vas a tener más ganancia eso pasa en un canal distorsionado entonces voy a decir si está bien no me subió el volumen y no tenés que conectarlo en el loop de efectos cuando vos conectas un clean boost en el loop de efectos y lo activas te pasa a funcionar como un segundo master si como la función de solo en los mesa buggy o el segundo master que tengo en mi colosus de ksr ahora algo muy importante también para que tengas en cuenta vos lo mandas por el loop de efectos pero suponete que tenés otras cosas en el loop de efectos ok suponete que usas un delay vamos a poner un pedal solo porque nada para facilitar la cosa tenés un un timeline de strike o no el que sea un time factor de event y el que quieras no me importa cualquier pedal de delay lo tenés por el loop de efectos porque tiene que estar el delay lo mismo que el reverb después de la etapa de distorsión eso supongamos que el 2 todo el mundo lo tiene claro qué pasa dónde vas a poner el booster es muy importante porque en cualquiera de los dos lugares que lo pongas si llámese como primera cosa antes de el pedal de delay o como primera cosa de desde la salida del send del loop de efectos o como última cosa es decir como último dispositivo antes del richard del loop de efectos en cualquiera de estos dos casos te va a subir el volumen ahora lo importante que tengas que tenés que tener en cuenta es que como hay un pedal de delay en este caso en la cadena si vos pones el booster adelante del pedal de delay es decir send booster delay return el booster no solamente debe dar más volumen sino que va a empujar la señal que entra al delay con lo cual probablemente vos tengas un delay programado y veas que cuando activas el booster se te descontrola un poco el delay y tenés que cambiar los parámetros así que ojo o puede ser que según el delay que sea te sature la señal porque le satura es la entrada ojo entonces según los pedales que uses por ahí te conviene que sea último en la cadena el el booster el clean boost en este caso que es lo que recomiendo yo porque porque te no te jugas a tener problemas con el resto de los pedales que puedan llegar a estar conectados en el loop de efectos si no hay ningún pedal por el loop de efectos solamente eso hace el booster no hay ningún problema obviamente y qué es lo otro que tenés que tener en cuenta sobre el booster qué pasa si lo conectas por adelante del amplificador y no estás en canal distorsionado estás en canal limpio ahí sí definitivamente vas a escuchar que el booster funciona como un doble master si vas a subir el volumen obviamente te está empujando más las válvulas te está haciendo que tengas un poco más de huevo si querés en el sonido y esto te da un color ya diferente porque estás generando más distorsión armónica que no no se percibe como distorsión si si no pero que se percibe como que le das más contenido armónico al sonido esto obviamente hace que te suba el volumen pero te sube el volumen además del contenido armónico de la señal pero como ya te dije recién esto pasa solamente en canal limpio si solamente en canal limpio en canal distorsionado recordar si vos lo conectas adelante del amplificador no vas a obtener este resultado último ejemplo de los booster así pasamos a los demás pedales qué pasa si vos me decís cagué mi equipo no tiene loop de efectos ahora qué hago no tengo el loop de efectos no puedo tener el segundo master porque no tengo el loop de efectos no desesperes no desesperes que siempre hay una salida muchas veces gente con que tiene amplificador no digo siempre muchas veces nada más gente que tiene amplificadores que no tienen el loop de efectos terminan usando muchos pedales de distorsión además para generar su sonido principal o overdrives o lo que sea lo importante si querés tener esta opción de subir el volumen de un segundo máster algo por el estilo es que si vos tenés suponete guitarra pedal de distorsión frente del amplificador el booster lo pongas después del pedal de distorsión para que se entienda bien claro guitarra pedal de distorsión booster amplificador porque porque estás poniendo el booster después de la ganancia es lo mismo que pasa cuando lo pones por el loop de efectos es guitarra amplificador genera ganancia loop de efectos está después de la etapa de preamplificación con lo cual es ponerlo de esta forma pedal de drive booster amplificador es como ponerlo en el loop de efectos así que ahí tenés la solución si no tenés loop de efectos en su amplificador es lo ideal yo o es lo mismo no obviamente no es lo mismo porque también estás empujando las válvulas del amplificador y generas más contenido armónico pero peor es nada muchachos por lo menos te estoy solucionando el problema de el problema entre comillas no de alguna forma así que con eso básicamente tenés todo lo que hay que saber sobre buster si podemos pasar a otro tipo de pedal papá ahora voy a leer las las preguntas que me van mandando pero déjenme avanzar un poco más con el tema de las fechas y de los pedales el nivel de ganancia yo después del booster me iría a los pedales de overdrive todo el mundo sabe lo que es un pedal de overdrive generalmente lo que los va a caracterizar es el famoso tres perillas volumen ganancia tono quien no conoce un ts 9 ts 808 un ponele el nombre que quieras los pedales de overdrive generalmente tienen tres perillas que permiten controlar esos parámetros tenés versiones diferentes con más perillas obviamente que sí de la misma forma que tenés pedales de distorsión que tienen esos tres controles nada más y vos podría decir es un overdrive más exagerado no es un pedal de distorsión es una teoría diferente pero bueno no nos vamos a meter en esa parte tan técnica que no tiene mucho sentido en este caso pedales de overdrive hay probablemente la misma cantidad que pedales de distorsión y que pedales de fast son infinita la cantidad que puedes conseguir cuál es el mejor para vos no te lo puedo decir yo esa es una decisión que tenés que tomar personalmente pensándolo así como como haciendo meditación y ves cuál es el que más te gusta son muchas las opciones realmente muchas las opciones va a depender mucho de tu estilo de tocar de el estilo de música que vas a hacer hay pedales que están dentro de mis favoritos como el caso del del dual fusion de wampler que mencionaba a quien lo mencionaba este camilo 10 lo mencionaba si es uno de mis overdrive favoritos vas a tener el 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 archer de jota de el archer si en sus tres versiones pero digamos que con el estándar barbie si querés uno nacional tenés el dolly hay hay montones realmente montones para qué te sirve el overdrive generalmente es muy fácil para dar un poco más de ganancias y de sonido distorsionado te sirve para empujar la guitarra más en un solo si definitivamente según como los etés podés colorear un poco el sonido podés dar más ganancia podés dar más ataque puede hacer algo muy similar a lo que te permite hacer el booster adelante del ampli pero agregando un poquito de color o modificando digamos la alguna frecuencia según el tipo de ecualizador que tenga el overdrive ya sea si es una perilla o si son más perillas como por ejemplo el el eros de ksr que es uno nuevo que acaba de sacar ksr que ya los tenemos en camino que es la gloria si buscas un overdrive clean boost y ecualizador todo en uno compacto y que suene súper grosso es esa tu mejor opción pero bueno no importa hablaremos eso cuando lleguen entonces el overdrive te sirve simplemente para eso dar un poco de ganancia si vos tenés un ampli en canal limpio y necesitas un sonido distorsionado con no violento no exagerado un nivel aceptable de ganancia el overdrive te lo soluciona necesitas empujar más un sonido ya distorsionado para levantar en un solo el overdrive te lo soluciona perfectamente así que por esas razones es uno de los pedales de drive o de ganancia más utilizados porque es versátil y porque cumple tranquilamente dos funciones lo podés conectar por el loop de efectos de tu amplificador sí y no es decir lo podés conectar si no hay problema ahora no lo conectes por el loop de efectos a nadie se le ocurriría conectar un un overdrive o un pedal de distorsión o un fuzz por el loop de efecto del amplificador pero bueno yo qué sé si tenés la idea loca de que te va a dar algún resultado especial que estás buscando hacelo no te voy a decir que no en términos generales no rompería nada en términos generales sí pero bueno no está hecho para eso está hecho para conectarse en la cadena de pedales antes del amplificador y vos me decís pero para y si no uso el ecualizador lo pongo plano es decir la perilla de tono la dejo plana y la perilla de drive la pongo en cero y solamente uso la perilla de volumen lo puedo conectar por el loop de efecto del amplificador y si ahí ya cambia la situación ahí ya cambia porque lo estarías usando como un booster que si lo plantas todo en el medio y no te colorea sería un clean boost o si no sería un boost que te da un poco de color si en ese caso cambia la situación pero en el momento que tocas la perilla de drive estás distorsionando señal en un lugar donde no la querés distorsionar ok entonces eso es muy importante cuando tenés varios pedales de ganancia en una pedalera por ejemplo ya hablamos de los booster y el amplificador porque porque eso es lo que más versatilidad te va a dar más versatilidad no quiero decir que sea la solución ideal para lo que vos lo vas a usar simplemente cuestión de versatilidad nada más después lo puedes conectar en el invirtiendo el orden y el resultado está perfecto igual no hay problema ahí eso es indiscutible es cuestión de para qué o cómo lo vas a usar mucho más para hablarte de overdrive realmente no hay es un pedal súper simple lo mismo pasa con los pedales de distorsión es como un pedal de overdrive pero con más nivel de ganancia muchos como ya te dije vas a encontrar que tienen perilla de volumen perilla de drive perilla de tono y se acabó la historia miles de ejemplos vas a encontrar en el mercado vas a encontrar por ejemplo sacando algunos switches y boludeces que tienen de más vas a encontrar en la el riot de ser vas a encontrar el burnley de bogner que es uno de mis pedales de distorsión favoritos todo el mundo sabe que los pedales bogner de esa línea con transformador ni están entre los mejores pedales que existen a mi gusto si no tienen ningún ninguna ciencia si no al igual que en el caso de el overdrive no lo vas a conectar por el loop de efectos del amplificador en este caso yo te diría nunca porque porque al tener un nivel mayor de ganancia generalmente el pedal de drive ya con la ganancia a cero está distorsionando no todos pero una gran mayoría si agarra por ejemplo el friedman el b o d y vas a ver que ya en cero ya te está distorsionando de una forma que no estaría bueno para ponerlo por el loop de efectos de un amplificador así que no recomiendo hacerlo vamos adelante del amplificador que es para lo que se hicieron los pedales de distorsión donde lo vas a poder en una cadena de pedales en este momento ya tenemos mencionados booster overdrive y distorsión claramente en ese orden booster overdrive y distorsión guitarra booster booster overdrive overdrive distorsión distorsión amplificador porque en ese orden misma justificación que antes es lo que te va a dar mayor versatilidad y además tiene la lógica de más que vas de menor ganancia a mayor cantidad de ganancia porque te digo la mayor versatilidad porque según como los combines lo que vas a poder hacer es que el booster te empuje al overdrive y te lo haga casi una distorsión o que el booster te empuje a la distorsión y te haga un sonido de solos más cortante con más ganancia puedes hacer que el overdrive empuje a la distorsión para hacer algo similar que booster más distorsión pero con más color ok menos plano y algo que podéis hacer pero que no recomiendo hacer es booster más overdrive más distorsión porque porque ya tenés una sumatoria de muchas cantidades de ganancia o de muchas etapas de ganancia que lo que van a hacer es meterte mucho ruido en la señal lo cual como siempre les digo no está bueno cuanto más silenciosa sea la señal mejor y cuanto más etapa o cuantas más etapas de ganancia va sumando más quilombo vas haciendo así que eso es lo que tenés que saber ahí de pedales de distorsión nos quedaría otra categoría más dentro de los pedales simples que son los fus o faz como le quieras decir que no me gustan a mí personalmente salvo algún faz es decir yo puedo llegar a usar algún faz para alguna partecita en particular de un tema o cosas por el estilo pero no es mi tipo de sonido es un sonido a mi gusto yo lo describo siempre como un sonido desprolijo y a mí el sonido desprolijo no me gusta ya bastante comida desprolijidad como guitarrista como para encima meterle el sonido desprolijo de un faz pero bueno es un sonido más desprolijo más crudo más viejo setentoso en algunos casos se caracterizan los faz porque generalmente hay muchos que te agregan la función de octava así que tenés la nota que estás tocando y te agregan una octava abajo por ejemplo de lo cual está bueno y hace un efecto interesante y esos son los faz que por a mí los encuentro un poco más útiles en muchos aspectos tienen más o menos los mismos controles que los overdrive y los y las distorsiones tomemos cualquier caso que se te ocurra un rat es un clásico faz distorsión ponele y vas a tener lo mismo volumen ganancia y tono y se acabó la historia vamos a la conectividad que es que por ahí más te tiene que interesar por el loop de efecto nunca nunca todavía menos que los pedales distorsión porque por la característica típica del faz que es algo desprolijo si sucio rotoso no querés hacer eso en el loop de efectos de tu amplifica para por ahí si está medio lo que lo quieres hacer no importa pero no te lo recomiendo en lo más mínimo adelante el amplificador obviamente lo vas a poner y acá venimos a un problema gigantesco que no te lo voy a poder solucionar yo sino que lo vas a tener que solucionar vos probando es prueba y error no hay otra opción hay manuales que te orientan según cuando compras el manual es de ciertos faz que te orientan no pero digamos que en muchos casos es prueba y error porque el manual no dice nada al respecto el faz al igual que el guagua son dos efectos súper viejos sí que solían tener serios problemas con los buffer esto sino preguntarle a jimmy hendrix qué problemas tenía y por qué conectaba en las cosas como las conectaba pero no nos metamos en el tema en jimmy hendrix sino que con calentemos no por el tema de los de los fuz así no esto no se nos hace eterno qué pasa con algunos fas algunos fas vos los pones al principio de la cadena es decir guitarra fas fas el resto de las cosas y funciona perfecto y haces por ahí guitarra buffer o booster fas y de repente suena para el culo o no tiene rango dinámico o no responde bien a cuando jugás con el potenciómetro de volumen de la guitarra deja de andar bien hay algo que que como que perdió la magia el pedal si te gusta ese sonido no obviamente para mí no tienen magia pero si te gusta ese sonido como que pierde la magia qué pasa con los con muchos pero muchos fas especialmente los viejos que no son aptos a tener ningún tipo de buffer adelante como le metes algún buffer adelante y recordá que muchos pedales tienen buffer incluido típico caso de la mayoría de los pedales voz para no decirte el 100% de los pedales voz a la mayoría de los fas viejos y muchos nuevos no les gusta el tema de tener un buffer adelante y eso lo arruina completamente con lo cual tenés que tener en cuenta que si vas a usar un buffer o un pedal como yo te decía en la el mxr que hacen con custom audio electronics y que es buffer el buffer line driver o el booster line driver para no ser redundante por ahí no le puedes poner un fas después y tenés que hacer guitarra fas fas el mxr y después el resto de los pedales así que ojo el fas es uno de esos pedales que por ahí no lo puedes empujar con otro vos decís a mí me gusta ese sonido fas que tengo y ahora necesito levantar para un solo entonces lo voy a empujar con muchos casos no te van a permitir hacer esto y va a sonar horrible esa es la realidad va a sonar horrible entonces no es que vos estés haciendo no no es que el pedal se haya roto ni nada es que vos estás haciendo simplemente algo mal por ahí por desconocimiento que desconocimiento que no sabés que ese pedal ese fas que tenés no se lleva bien con un buffer adelante en tal caso de solucionas simplemente salteando poniéndolo antes de el buffer y se acabó el problema pero como decís ahí pero no quiero empujar y qué hago no way jose lo que tenés que hacer es simplemente compras otro fas más y lo roja más y te gusta ese sonido exacto te compras otro igual y le das más rosca y se acabó y yo decís no no le podrá más rosca lo tengo al palo ese y bueno por ahí vas a tener que probar con algún overdrive ponérselo adelante que sea true bypass que no tenga ningún tipo de buffer y si no bueno vas a tener que usar algún fas que sea amigable con los buffers que hay dando vuelta en el mercado y ahí te olvidas del problema la realidad establece que hoy en día ya la mayoría de las de las compañías tienen en cuenta que vos querés usar varios pedales y que podés hacer o querer hacer muchas de estas combinaciones de pedales que yo menciono con lo cual tratan de fabricar todos los fas que hacen de manera tal que sean amigables a los buffer de todo tipo que hay dando vuelta como ya te dije esto también ocurre con mucho guagua viejo y otros pedales también sí pero el fas es un caso un ejemplo clásico de este problema así que muchas veces ten esto en cuenta porque porque por ahí estás conectando toda tu cadena de pedales y pensás que hay no suena feo no esto no va es simplemente una cuestión de orden cambias el orden moves el fas de lugar se acabó el problema empieza a tonar todo como tiene que sonar sos feliz y no tenés que simplemente andar vendiendo comprando cambiando y moviendo de un lado para el otro sí así que tenés esto muy en cuenta con el tema de los fus o fas o como le quieras decir y nos queda solamente un pedal digamos o un tipo de pedales de drive en esta en esta charla enfocada o en este tema del día que es pedales de drive que son los pre amplificadores bueno ponerme muy específico o muy técnico en el tema de los pre amplificadores pero que es un plan amplificador y porque ya va a saber por qué no me quiero poner muy específico pensemos en pre amplificadores de micrófono vamos a salgamos del mundillo de los guitarristas y pensemos en un estudio de grabación yo quiero grabar ni no una guitarra una voz si quiero el cantante va a grabar entonces que hace el tipo del estudio viene te pone un micrófono generalmente condenser ese micrófono condenser se conecta a un pre amplificador de micrófono y ese plan placa bla bla sigue la cadena lo que sea sí pero sí o sí vas a necesitar un pre amplificador de micrófono que puede estar ser parte de la consola puede ser externo puede estar en una interfaz de audio no importa pero necesitas el pre amplificador de micrófono para qué para darle ganancia al micrófono y que ese micrófono pueda percibir la señal es decir la voz del cantante ok entonces esa forma ya tenés un pre amplificador eso una perilla de volumen es un pre amplificador con lo cual me sigo para entonces el booster es un pre amplificador sí exactamente el booster que uno lo ve como booster muchas veces sería más fácil si lo llamamos pre amplificador porque es eso es un pre amplificador ahora dónde se plantea el problema y por qué los fabricantes decidieron llamarlo booster y no pre amplificador porque cuando alguien piensa en un pre amplificador de guitarra piensa en que tenés ecualización que tenés distorsión que tenés varias otras funciones pensá en cualquier pre amplificador en un mesa bubi triaxis por ejemplo sí o en un el j mp1 de marshall o un hada mp1 clásico el que sea un rock trump irania el que te venga a la cabeza ok entonces por eso decidieron bueno vamos a llamar estos pedales booster y a estos otros pre amplificadores pero la realidad es que un pre amplificador un booster es un pre amplificador si ahí te lo expliqué con el ejemplo de un estudio de grabación ahora cuál es el tema como te decía el booster si vos lo manda por el loop de efecto de un ampli es cumple la función de nada empujar la señal vas a tener más volumen etcétera pero no no te da el pre amplificador no te da distorsión no te da nada ok entonces qué vas a necesitar para tener esa distorsión que el pedal pre amplificador tenga más controles y ahí vos me puedes decir pero para entonces yo tengo un pedal de distorsión por lo que quiero generar distorsión y tiene una perilla de ecualización y tiene una perilla de volumen en teoría por definición podría funcionar como un pre amplificador y la respuesta es sí 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 100% sí entonces ahí ya te da que ojo yo te había dicho que no lo conectes por el loop de efecto pero salvo que lo quieras usar como pre amplificador lo cual hace que la conexión sea diferente esto que quiere decir que la conexión sería guitarra entrada del pedal de distorsión salida del pedal de distorsión return del loop de efectos del amplificador no estás usando el send entonces qué pasa en este caso vos lo que pasa a usar del amplificador es la perilla de volumen en algunos la perilla de presencia y el parlante si básicamente tu amplificador que pasa a ser si es un combo pasa a ser una potencia más parlante si es un cabezal para hacer una potencia nada más volumen y presencia y se acabó la historia en algunos casos la presencia es fija y no nos sirve para nada el volumen el botón la perilla perdón sino que simplemente te sirve la perilla de volumen entonces si cambias el método de conexión podés usar un pedal de distorsión o un overdrive tranquilamente en el loop de efectos del amplificador sí pero sin usar el send usando solamente el return y así lo va a estar usando como pre amplificador ahora porque no le dicen para amplificador entonces si lo puedes usar de esta forma y dicen pedal de overdrive o pedal de distorsión bueno simple porque un para amplificador como ya te expliqué antes tiene muchas más características que te permiten acomodar el sonido a tu gusto y porque es súper importante esto pensemos en un pedal de distorsión cualquiera el ser el riot por ejemplo o el que se te cante la verdad no no importa no viene al caso conectas guitarra entrada del pedal de distorsión salida del pedal distorsión return del loop de efectos del amplificador de repente tenés una distorsión copada tenés un amplificador está sonando distorsionado localiza el pedal listo está sonando ahora qué pasa cuando apagas el pedal obviamente en la respuesta es obvia muere la distorsión y que hay cuando no tenemos distorsión canal limpio pero estás entrando al canal limpio del amplificador no no estás entrando al loop de efectos al return con lo cual te dije las únicas perillas que funcionan del amplificador son el volumen y con suerte la presencia con lo cual no tenés el ecualizador del canal limpio ergo te suena un canal limpio plano que no está ecualizado que no tiene onda con lo que con lo que ahí donde te das cuenta no estoy conectando un amplificador estoy conectando un pedal de distorsión entonces cuando estoy con la distorsión y está todo bien pero cuando la saco el canal limpio es una cagada tengo que hacer algo para cambiar el canal limpio ese algo puede ser poner otro un pedal ecualizador por ejemplo para reemplazar el ecualizador que no tenés es una buena opción agregar un booster que tenga ecualizador como el eros que te decía de ksr tenés que buscarle la vuelta o directamente que vas a hacer conectar un pedal preamplificador de esta forma es decir guitarra pedal para amplificador salida del pedal preamplificador richard del loop de efectos ejemplo clásico o el mejor ejemplo que existe a mi gusto y al gusto de la mayoría de los guitarristas que conozco a nivel internacional de cuál es el mejor pedal preamplificador que existe el series de ksr pedal preamplificador de tres canales esto quiere decir que tenés dos canales distorsionados y un canal limpio porque es importante esto porque cuando vos desactivas los pedales distorsionados o cuando desactivas los canales distorsionados tenés un canal limpio que podés ecualizar con lo cual no necesitas agregar un pedal adicional que te permita darle forma por así decirlo al sonido en canal limpio de tu amplificador así que tené en cuenta que un pedal va a ser un plan amplificador generalmente cuando tenga muchos pero muchos controles porque porque te tiene que permitir no solamente darle forma o modificar el sonido de la distorsión que vas a generar sino también de el sonido cuando el pedal está en bypass ok o en bypass o en canal limpio en estos casos como el series que tenés canal limpio sino te deja gamba y tenés que usar otro pedal para solucionar el tema del canal limpio pedal preamplificador lo podés conectar al frente de un amplificador en vez de por el loop de efectos si tranquilamente y lo usas como un pedal de distorsiones en el caso del series de ksr lo que podés hacer es tiene un selector arriba a la arriba a la izquierda que te permite seleccionar si vos lo querés usar como true bypass como bypass con buffer o como canal limpio entonces ahí vos seleccionas en esas tres posiciones qué tipo de uso le vas a dar al pedal si lo vas a usar al frente de un ampli bueno lo más probable es que uses no usa el canal limpio porque el canal limpio lo tenés en el ampli para usar los dos canales distorsionados y el canal limpio lo vas a setear simplemente como un true bypass o como un bypass con buffer de altísima calidad ok entonces ahí se solucionaste todo el tema pero bueno estamos hablando de un pedal que tiene muchos switches muchas perillas muchas opciones es realmente un súper amplificador en formato de pedal y bastante compacto ok entonces la forma más o la forma clásica de identificar un plan amplificador es muchos controles y no solamente esto sino que tenés que tener algún tipo de ecualización para cuando la distorsión está apagada es decir para cuando estás en canal limpio porque insisto cuando vos te conectas al loop de efectos del amplificador por el return solamente no tenés el ecualizador del canal limpio de tu amplificador con lo cual el canal limpio vas a ser súper pero súper aburrido y en el caso última cosa que nos queda mencionar de esto es cuando vos pones el pedal preamplificador adelante del ampli que ya te dije que lo podés hacer y tenés que decidir en qué orden de la cadena lo pones que vas a seguir el concepto básicamente original que te di que es ordena por niveles de ganancia para que para lograr una mayor versatilidad pasamos primero el booster después el overdrive después el preamplificador después la distorsión o puede ser después la disto overdrive distorsión preamplificador o puede llegar a ser booster preamplificador overdrive distorsión ahí va a depender muchísimo del tipo de preamplificador que estés utilizando de cuál sea el nivel de ganancia que te brinde así que eso es todo muy obviamente aleatorio según el pedal en cuestión en el caso del series de ksr que es el ejemplo que estaba que les estaba comentando para mí directamente ahí no necesitas ni overdrive ni distorsión ya con ese estás más que cubierto y de última si llegas a sentir que necesitas un toque más distorsión en algún momento porque yo que sé porque no sé alguna cuestión loca de la vida y le metes un booster directamente y estás cubierto para todos los niveles de ganancia que se te puedan llegar a ocurrir hasta en tus más locos sueños así que bueno con eso muchachos damos por terminado el tema de o damos por concluir a mi parte del tema de pedales de drive todo lo que tenés que saber sobre pedales de drive así que ahora vamos a agarrar algunas de las preguntas que me están dejando por acá que algunas tienen relación con esto y las vamos a ir respondiendo y y